Es el amor Donde se dio ya no se dio Se vio una flor Rojo color con el olor Es el amor Ando por el cielo y acarichido las nubes Cuando estoy contigo con tu duelo a mi me cubres Me siento afortunado pues tan solo me has notado Claro que te quiero y que también yo tengo miedo Miedo a que me digas que tú no sientes lo mismo Si no estás a mi lado ni digas te va al abismo Te digo lo que siento y mirame desespero Tan fuerte el sentimiento que me quema como el fuego del infierno Es tan puro lo que tengo me flechaste con tu magia y con tu gracia Siento que me muero Me he picado en la doncella más hermosa que parece diosa Pero es tan fácil como el pétalo de rosa Cuando yo te observo el tiempo se detiene Los instantes son tan breves Quiero que me digas como puedo yo tenerte El amor perdura para siempre Los recuerdos vienen El sentimiento se mantiene La alegría de tenerte entre mis brazos Sabes que te quiero y te amo Le pido yo al más alto Que nunca de tu lado me separe Me ampare para siempre Porque esta vida no es vida Si no estás conmigo mi hermosa niña La princesa que impulsa es vivir a este corazón Guardo silencio en el comienzo de un amor inmenso Ya no pienso en declararme que ya sola me amé Dame de tu amor eres menor pero mayor el corazón Mejor razón tenemos al amarnos Vamos juntos declaremos sentimientos a los cuatro vientos No, no quiero más tormentos Vivamos contentos, vida sin pretextos En un texto te declaro que te amo Queda claro que por ti no paro Enterremos el pasado que lo nuevo ha comenzado Te he pensado, me he esmerado para tenerte a mi lado Sé que somos diferentes Se nota cuando tú mientes Corazones son pacientes porque saben que por mí tú sientes Lágrimas de rama no permites Si no admites que en verdad me amas Tus palabras las ocultas No me notas y mi llanto brotas Si mi amor tú gustas no te agustes Ni desvíes el amor que por ti doy Quiero decir que nazca hoy No sé cómo empezar a decirle que la quiero No quiero estar sin ella porque si lo estoy me muero Espero que en un tiempo después de varios intentos Seamos dos seres felices y contentos Intento hacer una comparación con nada se compara Y no termino esta canción Y no hay una oración en la cual no estés presente Como no existe razón por cual te borre de mi mente Aunque sé que no siempre es lo mismo Yo siento que te quiero y te lo digo sin cinismo Y no es lo mismo estás ausente A que conmigo te sientes Si sientes que no quieres sé que mientes En la noche, en la mañana, en mi mente estás presente Avegantes en un mundo de color De pedomonas en el viento es el olor Me pongo pálido, no es líbido, es amor No puedo ser yo mismo de tocarte hay un temor Es mi inconsciente, estás peleando con el yo Yo solo quiero que sus labios disfrutara que es sabor Y por favor, un gesto amable que no busco más dolor Y por favor, un gesto amable yo no busco más dolor Y por favor, un gesto amable yo no busco más dolor Es el amor Es el amor Donde se dio, ya no se dio, se vio una flor Rojo color con el olor, es el sabor Eso es amor Rojo color no es el amor, es el sabor, es el amor